Cuando hacemos el amor, 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 amor Jennifer López anuncia colaboración con DJ Khaled y Cardi Beat y aquí te traigo todos los detalles Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas Tenemos muchísimas ganas de escuchar ya el nuevo disco de Jennifer López en español pero ahora parece ser que va a girar 180 grados al parecer porque ha anunciado una colaboración junto a DJ Khaled y Cardi Beat una combinación que a mí personalmente me llama la atención y que la verdad se echaba en falta porque el último que ha ido publicando Jennifer López han sido canciones en español Su segundo disco en español llegará a primeros de 2018 pero también está preparando un disco en inglés su próximo disco internacional, por así decirlo y esperemos que esta canción nos haga un poquito el apetito para poder escuchar la nueva música en inglés de Jennifer López Cardi Beat, por su parte, es un artista que está comenzando se está comiendo con patatas a todas las raperas, sin lugar a dudas creo que está empezando bastante fuerte tiene una actitud y una personalidad que a mí personalmente me encanta y su música cada vez me gusta más Justamente esta pasada semana ha cenado una nueva canción que se llama Barter Cardi y a mí es que me tiene como enamorado, ¿no? Estoy que tengo muchas ganas de que siga publicando canciones que empiece a colaborar con Popstars que está como comenzando ahora, empezar a hablar de ella ya aquí en Popnews y comentó que le encantaría hacer una colaboración junto a Lady Gaga pues mira, me gustaría que colabore, o sea, antes de colaborar con Nicki Minaj que ya está muy vista, pues que colabore con Cardi Beat que a mí personalmente me parece muy graciosa y divertida y DJ Kale, por su parte, está preparando ya su próxima gira que va a hacer junto a DJ, uy, DJ no, DJ Kale con Demi Lovato y con Kelani la verdad que tenemos muchas ganas de escuchar esta combinación y veremos a ver qué sale de ahí os estaremos informando aquí en próximas transmisiones en Popnews y aquí te dejo las últimas noticias de Jennifer López por si te has perdido, te damos un hijo de leches un vistazo, nos vemos en próximas transmisiones We're sorry We're sorry, s*** is not in service